Quiero invitarlos a todos ustedes a que nos reunamos el primer viernes de cada mes a las siete de la noche para celebrar juntos la Eucaristía, alabar, glorificar, pedirle a Dios su bendición su protección a través de la advocación del sagrado corazón de Jesús y María una celebración donde vamos a orar ante el Santísimo donde vamos a compartir la alegría a través del canto del gozo y de la alabanza a nuestro Padre Dios donde vamos a reunirnos a reflexionar la palabra de Dios en la Eucaristía al igual que a recibir la presencia real de Jesús manifestada en la presencia eucarística en la comunión no se pierdan este espacio todos los primeros viernes a las siete de la noche invita el sagrado corazón de Jesús y María para que nos convoquemos en el templo de Santa que no beba a las siete de la noche allí los espero esta es la dirección que van a encontrar donde nos veamos invita familiares y amigos ven y celebremos juntos si hoy estás triste apliquido y tus fuerzas humanas no te alcanzan te espero en la misa de gozo siete de la noche los primeros viernes de cada mes los esperamos no olviden también que si no se pueden conectar y verla a través de youtube Dios les bendiga